Marcelo celebró este domingo su fiesta de despedida en un céntrico restaurante de Madrid. El hasta ahora capitán del Real Madrid reunió a familiares, amigos, compañeros y empleados del club para demostrar su cariño y agradecimiento por todos estos años. Los primeros invitados aparecieron poco antes de las 8 de la tarde, como Vallejo, Mariano, Ancelotti y Ceballos, que llegaron incluso antes que el anfitrión. Por su parte, Rodrigo, Nacho, Lucas Vázquez, Vinicius o Casemiro, entre otros, fueron llegando más tarde al establecimiento. También acudieron su representante, René Ramos, Miljatovic, el director deportivo que lo trajo al Madrid, el exjugador Michel Salgado o el actor Pedro Alonso, que interpreta a Berlín en la Casa de Papel. Más de 300 invitados que disfrutaron de un DJ en directo, en una gran fiesta para despedir a uno de los mejores futbolistas de la historia del Real Madrid.